¿Cómo se recuerda a León el Día del Entrenador? Siempre se recuerda a León el Día del Entrenador. Él se lo ha ganado. Yo lo recuerdo muchos días del año con una sonrisa por muchas razones distintas. León para mí ha sido la persona más importante de la historia del básquet argentino. Porque la liga que él ha liderado nos ha convertido a todos en profesionales de dedicación exclusiva y con eso hemos crecido todos como conjunto. Entrenadores, árbitros, dirigentes, jugadores. Y la Liga Nacional está tan bien parida, es tan fuerte en sí misma, que es tan federal y es de tanta calidad o tan bien preparada deportivamente como torneo que ha sido un antes y un después. Así que León para mí es la persona más importante de la historia de nuestro básquet. León para mí es la persona más importante que ha sido un antes y 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 un antes. León para mí es la persona más importante que ha sido un antes y un antes y un antes y un antes y un antes.